¿Dónde estamos? ¿Ahora qué está sucediendo? Ah, creo que estamos por averiguarlo. ¿Qué rayos es eso? ¿Lora? ¿Recuerdas a Malcolm? Tú lo mataste y ahora debes liberarlo. Yo no maté a nadie. Todo lo que hice fue por una buena razón. Tú me dijiste que la hermandad de Dada era malvada, pero la malvada aquí eras tú. ¡No! ¡Yo no soy malvada! Es cierto, Laura. Tú hiciste esto y sufrimos por 70 años. Por tu culpa hicimos atrocidades al servicio de una causa que aborrecíamos. Está equivocado. El mundo entero se derrumbaba a nuestro alrededor y solo me importaban ustedes. Pero yo hice un juramento al muro y yo... Te ofrecemos la oportunidad de enmendarlo. ¡Tómalas! La enmendé ese día. Convirtiéndolos en agentes de utilidad. ¡Valto! ¡Espera, Flexi! ¡Tiene que ser Lora! ¡Lora! ¿Es todo? ¿Esta fue la eterna flatulación? Yo lo entiendo. Creo que es... ¡Plagelación! Es lo que dije. Eso se oye más. ¿Es malo? Solo si lo eres. Es lo mejor. A ver... ¿El baile fue esa cosa? ¿Vamos a dejar que se salgan con la suya? ¿Qué? ¡Santos pájaros! ¿Si vieron eso? Esperen. ¿Esto es la carne a flagelación? ¡Tengo miedo! Siempre sincero. Sigo anestesiado. ¡Mucho! ¡Ay, Dios! ¡Santos pájaros! ¡Santos pájaros! ¡Santos pájaros! ¡Santos pájaros! ¡Santos pájaros! ¡Santos pájaros! ¡Santos pájaros!